...Lautaro Maizlin en el Momento Lautaro. ¿Qué tal? ¿Cómo va Víctor Hugo, Luli, Julia? Así es, estuvimos ayer con nuestro camarógrafo Mariano Perrino en los estudios de América porque nos enteramos que estaba el fiscal Stornelli junto a Patricia Bullrich. Jugamos un poco a las escondidas con el fiscal en rebeldía. Intentamos sacarle algunas palabras y piedra libre para Stornelli. Casualmente, el fiscal Carlos Stornelli y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se encontrarán hoy en La Cornisa. Vinimos para intentar hablar con ellos. Ahí vemos cómo se acercó la policía. Nos acaban de tomar una foto, nos estaban filmando. Ministra, queríamos preguntarle, ¿cómo toma que el fiscal no se presenta a declarar? No, no tengo pactado una entrevista con ustedes. ¿En algún momento podemos pactar alguna? Sí, sí. Esperamos a la salida, ministra. La ministra no pactó con C5N. Vamos a ver si se puede hacer un lugarcito en la agenda para la semana que viene. Vamos a esperar acá. Acá vemos cómo están evaluando la posibilidad de meter el auto para que el fiscal no dé declaraciones y salir por la puerta. Están organizando un operativo fuga para el fiscal Stornelli. Van a intentar escaparse de C5N. Hace más de una hora que se encuentra en La Cornisa, pero con nosotros no se siente cómodo y prefiere entrar el auto. Ahí corren el auto. Ahí van a entrar el auto para que pueda salir el fiscal. Ahí vemos cómo le abren la puerta. Después de estar una hora hablando en La Cornisa. Fiscal, una preguntita. ¿Por qué no se presenta a declarar? Fiscal, solo a preguntarle. ¿Con qué autoridad moral después llama a alguien a declarar si usted no se presenta? Fiscal, ya lo digo. Todos lo queríamos invitar. Cinco minutitos nada más, C5N. Arrimalo porque no abre. Se está complicando para abrir la puerta. Y si corren en el tacho, por ahí entra. Fiscal, queríamos preguntarle por qué no se presenta a declarar. Fiscal, preguntarle cómo se presenta acá, si no quiere venir a C5N. ¿Quién pagó el cafecito en Pinamar? Fiscal, ¿Alesio? Fiscal. 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 Ministra, preguntarle simplemente por la compañía telefónica que confirmó vínculos entre su celular y el celular de D'Alessio. Ya le dije que cuando pacto una entrevista la hacemos. ¿Pero cómo hacemos para pactarla, Patricia? Patricia, estuvo media hora acá. Siempre va a los mismos programas, Patricia. Patricia, ¿le puedo pasar mi celular para poder pactar la nota? Bueno, evidentemente, al igual que el fiscal Carlos Stornelli, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no va a dar declaraciones con C5N, simplemente se sienta en los programas en los cuales ella se siente cómoda. Bravísimo, Lautaro. Quería agradecer la edición a Jonathan Klackmann y a René González. Y me llamó la atención cuando llegó un policía, nos empezaron a sacar fotos. Soy periodista público, tranquilamente. Saben que estoy acá, no sé para qué una fotito. Sí, sí, sí. No, pero eso es sintomático. Es un mensaje de época. Pero Stornelli escondido, mirando para afuera. Esa foto, esa parte, por favor, para la columna, un agregado. No sé dónde voy a ponerlo, porque ya tengo bastante preparado por Julián Capasso y Lautaro Maizlin. Pero es interesante lo que sucedió. Ese hombre, ese fiscal de la República, escondido porque no se anima a plantarse y afrontar la pregunta. ¿Por qué no va? Bueno, no voy por tal y tal cosa. Por el tema de la secucía. No le da vergüenza decir que por el tema de la secucía. Si usted sabe que eso ocurrió mucho después de su reunión con Echeves y con D'Alessio. Bueno, ese es el id y vuelta. Y él tiene que ahí explicar. Bueno, si no puede frente a un periodista, imagínense, antes Ramos Padilla que tiene todos los datos del expediente y todo aquello tan inmundo, desde el punto de vista jurídico, en lo que ha estado metido Stornelli, que tiene nueve imputaciones. Cada una de las cuales merecería por lo menos una explicación. Y no la tiene, evidentemente no la puede dar. Es decir, ¿por qué usted estaba relacionado con D'Alessio? No, pero si era una cosita muy por arriba, yo prácticamente lo traté una sola vez a D'Alessio. No, lo trató tal vez, tal vez. Mire que tenemos los WhatsApp. Bueno, tendrá que explicar lo de los WhatsApp. No tiene continuidad posible Stornelli. Por eso se esconde. No tenemos la foto. No es posible eso, ¿no? Porque me gustó verlo escondido. Tan ruin como se puede ser en estos casos. Como agazapado. Como escondido. Como un chico. No como un fiscal de la República. que puede ponerle el pecho a lo que sea. Y dar la respuesta a un periodista que vio que estaba en un canal. Dijo, está la mía. Lo voy a entrevistar, lo voy a tener. Ya hemos mostrado hasta el cansancio de lo que sucedió con Pablo Messina. Que se le acercó también educadamente para hacer una nota. Y no quiso. Al otro día estaba hablando tranquilamente con la gente de Todo Negocios. En consecuencia, es perfecta la idea de que podría conversar alguna vez con nuestros cronistas. No lo hace. Se esconde. Y mira desde adentro. Penoso, ¿eh? Bueno, no sé, veo que no lo encontraron. Pero lo vamos a tener para nuestro programa. Así es, Víctor Hugo. Una hora estuvo el fiscal Stornelli en la cornisa. Una hora. Y nos enteramos por un trabajador de América que nos dijo que un periodista del canal, del programa, le había dicho a Stornelli que estábamos en la puerta. Y ahí empezamos a ver cómo empezó a llegar la policía, empezó a llegar más gente. Es muy gracioso, es patético cómo quieren meter el auto. El auto quería entrar, hay que contarlo, para sacarlo a Stornelli. Y no les abre la puerta. Porque Dios no quiere cosas chanchas, dicen los chicos. Y me parece que por ahí venía también esto. No le abrió la puerta. Entonces Stornelli no pudo meterse en el auto adentro. Uno de los trabajadores dice, uy, me parece que no va a abrir, dale un mazazo, dale un mazazo. Y el otro le dice, pero cómo, no la habían arreglado a la puerta. Se ve que estaba fallada, finalmente tuvo que salir del canal. Y eso permitió que tomemos unas imágenes con el camarógrafo Mariano Perrino. Y la insistencia del autónomo tiene que ver con, después de estar una hora y pico esperando, que termine en el reportaje y demás. Que salga y no dé, aunque sea, una mínima respuesta con ustedes, qué sé yo, tal y tal cosa. También él puede, para defenderse, acusar. Si se ha dicho alguna verdad en alguno de los programas de C5N, ahí está. Eso es Stornelli. Eso. Eso que está ahí, déjalo un momentito. A ver si se ve, porque debe tener muchos televisores ahí en la fiscalía. Todavía fiscal. Y en esos televisores en algún momento alguien le va a decir, mirá, mirá, te están mostrando en C5N. Eso es Stornelli. Esa es la imagen de Stornelli. Escondido, agazapado, esperando el golpe del balde como la tortuga. En fin. Victor Hugo, perdón, un gran hallazgo este de Mariano Perrino, que vio que estaba jugando a la escondida Stornelli. Y dijo, acá está, lo tengo. Bravísimo. Bueno, por un lado una cierta frustración. Por otro lado, un buen momento televisivo. Está por aquí el superpibe Iván Yagroski. Yo no sé si es el momento. Todavía no. Te van a hacer esperar un ratito, Iván, pero te saludamos. En la teras, Victor Hugo, ¿cómo le va? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Puedo hacer un comentario sobre esto? Pero natural. Para mí hay algo al margen de la cuestión, por ahí histriónica o irónica o sarcástica, de ver la foto de un fiscal escondido. Esto fue validado por el presidente de la República en el día del Ejército, cuando eligió que lo sienten a dos o tres butacas suyas en un acto público. El argumento del protocolo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es un argumento que no ha lugar. Y a ese hombre lo esconde el Procurador General de la Nación, lo esconde por 60 días. No en un garage, no animándose a salir, sino que lo esconde de la responsabilidad que tiene, como hombre de la justicia, en ponerse a derecho. Y lo protege Macri, que tal como contó la señora de Stornelli al ex marido, había acordado Macri con Stornelli. No te preocupes, lo vamos a echar a Ramos Padilla, no vayas nada. Es decir, a esto se está jugando hoy día en la República. Y por eso están enojados con C5N, porque nosotros lo podemos decir muy suelto de cuerpo. No hay ningún tipo de inconvenientes para hacerlo. Otros no, porque juegan de una manera distinta, muy apegados a la mentira.